La verdad, viste, que fue algo que ni lo pensaba, es un segundo, viste, que yo entré al pibe, viste, entré a una piba, los atendí y cuando salió el pibe, como nunca, me quedo mirando por la puerta, viste, porque estaba atendiendo y digo, ah, voy a descansar un ratito y, viste, son esos segundos que tenés de ida y justo entra a una piba, viste, y veo la plata tirada en el piso. Y le digo, no me la descansas, por favor, yo calculé que era del pibe, viste, pero, por ahí pasan, entran tanto que vos ni te das cuenta, viste, así que, bueno, digo, la guardo porque ya va a venir, si es de él, va a venir, y me quedé esperándolo, mirá, yo los sábados cierro a las 2 de la mañana, viste, así que, bueno, no apareció, digo, bueno, digo, no puedo dejar de, sin una notita, viste, a la Olga, diciéndole que los había encontrado en la puerta, porque digo, si no, no van a saber de qué es esa plata, así que se los envolví, le dejé una notita a la Olga, y, bueno, viste, fue algo instantáneo. Algo que te nació a hacer. Sí, no te das cuenta, no te das cuenta, viste, o sea, ya una vez también había encontrado una billetera, también, y es como que vos sentís esa necesidad, viste, se te cruza todo, se te cruza, que si te pasa a vos, que si te pasa a vos. Ponerte en el lugar del otro, viste, entonces te pones en el lugar del otro, pero son segundos, que no te das cuenta. Mari, ¿y todo lo que vino después? Yo le decía, oiga, es la satisfacción del reconocimiento de la gente, viste, porque los mensajes fueron un montón y siempre reconociendo, felicitando. El mensaje y la gente que va al kiosco, viste, que eso te llena de emoción, en un momento me emocioné, viste, porque vos decís, que la gente venga y te diga eso, esas palabras tan lindas, te emociona muchísimo. Sí, y de parte es como un reconocimiento, ¿no? Claro, claro, viste, o sea, vos decís, o sea, que la gente ve cuando vos haces algo bueno, que por ahí uno dice, pucha, pero esta acción no quiere para mí, a lo mejor no quiso decir nada en el momento que yo lo pensé que la tenía que devolver, que tenía que ser de alguien, viste. En ese momento vos no lo valorás, pero después cuando ves que la gente viene y te dice tantas cosas lindas, entonces vos valorás eso. Y bueno, y la oiga que es buenísima, viste, que es por nosotros, viste, ella es un amor. Y la parte de la confianza que yo tengo ahí, viste, yo con ella hace como 10 años que estoy, viste, y la confianza que ella me tiene. Sí, porque ella es agradecida de poder tener una persona como vos. Bueno, pero yo le agradezco a ella la confianza que me tiene, viste, o sea, que yo siento una gratitud hermosa hacia ella porque cuando yo la necesité, ella siempre estuvo, viste, en los momentos difíciles yo la tuve a ella y hasta el día de hoy la sigo teniendo. Entonces, bueno, o sea, es demostrarle que ella puede confiar en mí, viste, que haga lo que haga, ella puede confiar en mí, viste, eso es lo lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!